que la próxima cumbre de Alianza del Pacífico se va a desarrollar en el Perú. La fecha todavía no la tienen coordinada porque hay que hacer consultas a otros países miembros, pero vamos a hablar con el internacionalista Fabián Bayas para que nos dé un panorama mucho más amplio precisamente de esta visita del presidente a Chile. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Ronnie. Mucho gusto de escucharte. Muy bien. ¿Cómo toma su apreciación primero en relación a este acuerdo que han anunciado el presidente Gabriel Boric y el presidente Castillo de realizar la cumbre de Alianza del Pacífico aquí en Perú? Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que la verdad lamento que los ruidos políticos de las políticas internas un poco que opaque políticas de Estado que deberíamos estar hablando. Y una de ellas es justamente las relaciones que existen hoy con Perú y Chile, año en el cual se cumplen 200 años de relaciones bilaterales, donde se ha declarado una vinculación estratégica entre ambos países y por lo tanto es muy clasental en los diversos niveles. Sobre este anuncio de que se realizará en el Perú la segunda cumbre de gabinetes, me parece que es producto, si hacemos una evaluación de lo que se ha avanzado a nivel de las cumbres en general en grandes países, es verdaderamente bastante positivo. Simplemente evaluando los acuerdos que hubieron en la última cumbre que se realizó en Paracas en el 2019, se ha concluido en el seguimiento que son 160 compromisos que se han podido cumplir. Entonces vamos a decir que ya que el año 2020 y 2021 por motivo de la pandemia no pudo realizarse estas cumbres, que ha sido altamente provechoso reunir los gabinetes de ambos países para tratar de solucionar problemas comunes. Entonces me parece que este mecanismo debe continuar y que hoy ya no estamos solamente hablando de una integración muy focalizada de Ixtac, Nayarit, sino que ahora con los pactos tomados en el acuerdo, en el documento final firmado en Santiago de Chile, vamos a ver que otras regiones como Moquegua, en el caso de Perú y Tarapacá, en el caso de Chile, también han pasado a ser parte influyente de todo lo que son los compromisos del desarrollo fronterizo entre ambos países. Entonces yo creo que hay que considerar que Chile, siendo el segundo país más importante en el cual nuestro comercio se focaliza, siendo Tacna el puesto fronterizo entre lo que es Santa Rosa y Chacaluya, Chuta, el puesto fronterizo más dinámico luego del Callao, del Perú, yo creo que merecería mucho más importancia de lo que lamentablemente cubierto por las políticas y los conflictos políticos nacionales no se le ha dado en cobertura. Muy bien. Ahora, precisamente en relación justo a la Cumbre Alianza del Pacífico que anunciaron el presidente Gabriel Boric, el presidente Castillo, que se realizará aquí en nuestro país, hay que recordar que la Cumbre anterior se iba a realizar en México, ¿no es cierto?, pero se suspendió debido a que el presidente Pedro Castillo no pudo ir. Ahora, aceptar de que se realice en el Perú, ¿cuál es el mensaje que se estaría dando a nivel internacional? Bueno, la Alianza del Pacífico es considerado como el bloque comercial más exitoso de América Latina y el éxito se puede medir en varias dimensiones, ¿no? La capacidad de atraer. Pronto son seis países que se van a integrar a la Alianza del Pacífico. Entonces, yo creo que el mensaje es que independientemente de las crisis políticas que podamos tener los países, este bloque va a continuar su labor de seguir promoviendo el comercio en bloque con sectores tan importantes como el Asia-Pacífico y también buscar avanzar en el comercio interregional, ¿no? Si tenemos una debilidad ahí en la Alianza del Pacífico, es justamente el poco comercio que todavía realizamos entre los países de la Alianza. Y creo que es una tarea pendiente que tenemos que superar y esta nueva reunión va a ayudar justamente a consolidar esos lazos comerciales necesarios para poder impulsar nuestras economías. Muy bien. Y otro punto también muy importante es el Gabinete Binacional Perú-Chile. El presidente de la República, Pedro Castillo, le ha propuesto al presidente Gabriel Boric que se desarrolle en Perú, pero en Chota. ¿Cómo considera usted esta propuesta? ¿Cree usted que se daría esta realización aquí en nuestro país? Bueno, si vemos dónde se han realizado anteriores cumbres presidenciales, no solamente con Chile, sino en otras partes del país, siempre han sido no las capitales de los países, sino zonas que merecen el desarrollo. La verdad que no conozco la logística que pueda tener Chota para poder albergar una cumbre de estas dimensiones, pero podría ser cualquier parte del país si así lo tienen. Ahora, es muy importante también indicar, recordar a la población y a nuestros televidentes por qué son importantes participar de estas cumbres, por qué es importante participar de esos encuentros internacionales. A ver, yo creo que hay que diferenciar las políticas de gobierno con las políticas de Estado. Y es muy importante que sea el presidente de la República quien lidere estas políticas de Estado, independientemente del color político, independientemente de los conflictos que existan en el país en general, los conflictos políticos. Creo que ha sido un error el no haber permitido al presidente viajar, por ejemplo, a México para poder realizar y participar en la Alianza del Pacífico, algo que no va a beneficiar a todos. En ese sentido, yo creo que me parece que hay ahí un malentendimiento por parte de la oposición política, en este caso, que podría tener razones en otro tipo de casos, y eso es parte del debate nacional, para poder dar permisos a los presidentes para hacer justamente lo que se llama la diplomacia presidencial, la diplomacia más cercana de pasadizos, donde el presidente puede dialogar en forma directa, crear un ambiente de confianza entre los países, que eso después va a influenciar positivamente en las relaciones multilaterales en general. Y eso me parece que es muy importante preservar, independientemente del color político que sea el gobierno. Muy bien, ya para terminar, en este caso justamente demuestra también, ¿no es cierto?, que hay un fuerte trabajo en equipo, tanto del bloque México, Colombia, Perú y Chile, debido a que si el presidente no va a esta cumbre, nosotros vamos al país para que no haya inconvenientes. Yo creo que es un deseo por continuar el espíritu de la Alianza del Pacífico adelante, yo creo que tiene tareas muy importantes, más que todo ahora, que con la guerra de Ucrania, con este periodo, con economías muy dañadas por la post-pandemia, en este periodo de la post-pandemia, yo creo que es necesario retomar el comercio, el impuesto sobre el comercio, como uno de los pilares del desarrollo de nuestros países, más aún ahora, en que estamos en un periodo muy difícil a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias por ampliarnos este panorama internacional. Estuvo con nosotros Fabián Bayas, internacionalista, aquí en Noticias Mañana. Es momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueva, porque regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!